No te inquietes por causa de los que hacen el mal, ni envidies a los perversos. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chuladita mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de cimate de quinto grado, pues mi asistente vamos a explicar el numeral 3 que tiene que ver con el 3.5 autoevaluación de lo aprendido y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando. Ahora, resuelve y marca con una X la casilla que consideres adecuada de acuerdo a lo que aprendiste, como por ejemplo tenemos acá lo que es el numeral 3. Si lo podemos hacer mi asistente, vamos a marcar la X aquí donde dice que sí lo pudimos hacer. De lo contrario, pues lamentablemente vamos a marcar la X aquí donde dice que no. Ahora, si estuvimos cerca de contestarlo, entonces vamos a marcar la X aquí donde dice podría mejorar. Y si queremos hacer un comentario, pues lo podemos hacer, no hay ningún problema. Ahora, en el numeral 3 dice los divisores de 9 y 36 son... Ahora, en el caso de 9 son 1, 3, 9. Bueno, nosotros aprendimos de que el 1 es divisor de cualquier número, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Ahora, y si nosotros dividimos 9 entre 3, nos va a dar una división exacta. Ahora bien, en el caso de 36, ¿cuáles son? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 y 18. Ahora, los chicos se acordarán allá en su casita, si no me equivoco mi asistente, de que para obtener los divisores de un número, se pueden buscar dos números naturales que al ser multiplicado resulte dicho número. Es como que nosotros dijéramos lo siguiente. Aquí faltó también poner el 36, mi asistente. Pero bien, solamente me está dando hasta el 18, ¿verdad? Ahora, si nosotros multiplicamos 18 por 2 es 36. 12 por 3 es 36. Y 9 por 4, ¿qué? 36. Ahí lo tenemos, mi asistente. Que te pares. Bueno, y si nosotros decimos en este caso 6, ¿verdad? 6 por 6 me va a dar 36. Ahí lo tenemos. Ahora, pero la pregunta que nos hacen es, el MSD de 9 y 36 es 3. Me está diciendo que es 3. Veamos si es cierto. Bueno, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a... Ya tenemos escritos los divisores de cada uno de ellos. Luego vamos a identificar y escribir los divisores que coinciden. Como por ejemplo, coincide este. Coincide este. ¿Qué más, mi asistente? Ah, coincide este. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Luego, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a dar cuenta de que nosotros aprendimos de que el mayor de los divisores comunes, ese sería el máximo común divisor. Ojo a lo que estoy diciendo. El mayor de los divisores comunes. Y en este caso, si nosotros comparamos, el mayor de los divisores comunes es el 9. Entonces, 3. Vamos a poner acá. Ahora, el 3 no es el MCD de 9 y 36. Ya que, como dice que explico, ¿verdad? Ya que nosotros aprendimos que el mayor que el mayor de los divisores comunes va a ser el MCD. Por lo tanto, para ir aterrizando, como decía mi abuelito, el MCD de 9 y 36 es, ¿quién? Ya dijimos que es el 9. ¿Cómo lo pudimos hacer? Pues, mi asistente, vamos a marcar la X aquí donde dice que sí lo pudimos hacer. Bueno, pues, ¿te gustó el video? Da like y compártelo. Si todavía no te has suscrito aunque no hay YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!